Bienvenidos a la última próxima luz de la temporada. Ya sabéis que esta es la sección del canal de YouTube de Echos del Balón en la que siempre intentamos vaticinar quién va a ser el hombre de la próxima noche de Champions. Eso ahora equivale a la gran final de la Liga de Campeones. También conocéis y han visto parte de este programa. Exactamente, que no solamente votamos Alejandro Arroyo, Miguel Quintana y un servidor, sino que Tamarán Junco, nuestro cámara, y Fernando Ajenjo, nuestro director, desde detrás del objetivo, emiten también sus votos de cara a intentar obtener, con cada una de nuestras propuestas, los cinco votos que significan el pleno absoluto. ¿Lo conseguirá Miguel Quintana? Vamos a descubrirlo. Evidentemente, evidentemente. O sea, es que no albergo duda, no albergo duda de que lo voy a conseguir, porque Cristiano Ronaldo, que es mi próxima luz para esta gran final... Hay que decir que en el ensayo también ha sacado el sobre. Sí, sí, sí. Ha habido... Ha querido ser igual que en el ensayo. Claro, porque Cristiano Ronaldo va más allá de la táctica, va más allá de cómo lo saques del sobre. Es verdad que Leonardo Bonucci, Buffon, Cellini son individualidades potentísimas en el área, pero a fin de cuentas es que lleva ocho goles entre cuartos y semifinales, cada vez está mejor, al contragolpe ha demostrado una frescura increíble, en la frontal está marcando muchísimos goles. Yo creo que a Cristiano Ronaldo le falta esa imagen en una gran final. Ya tiene varias, pero la gran imagen de su carrera... Y Cardiff puede ser el día. Tiene el voto también de Fernando Ajenjo, por supuesto también el mío, porque creo que Ronaldo no ha llegado, como ahora, a ningún tramo de final de temporada como el de 2017. Todo el recorrido de Cristiano en esta Champions me parece impresionante y para mí es el gran nombre propio de la final. Yo creo que Cristiano puede estar por encima del partido independientemente de lo que pase y, como ha dicho Quintana, independientemente de lo que tenga en frente, que es muy potente a nivel defensivo. Tamarán Cunco está de acuerdo con vosotros, personalmente no tanto. No te voy a dar mi voto, Quintana... ¡No va a tener el pleno! No te voy a dar mi voto porque tengo la sensación de que la Juventus de Turín es el equipo más perfeccionado de cara a defender a Cristiano Ronaldo. Es la primera vez que sacamos en esta edición de la Champions a Cristiano Ronaldo, lo cual tiene delito por parte de los tres. Le sacamos en la gran final y no le votas. No le voto por eso, porque creo que la BBC defensiva... Lo va a celebrar haciendo así. Me parece estupendo, pero creo que la BBC defensiva implica la mayor defensa que pueda haber sobre el portugués y que hay otras piezas del conjunto blanco que van a tener más facilidades para destacar. ¿Como la tuya? Pues seguramente, pero antes vamos a descubrir cuál es la rollo. Él siempre va el último. Fíjate cómo va con esa ventaja. Yo voy a ir esta vez a la Juventus de Turín. Mi nombre es Daniel Alves. Es otro de esos jugadores que puede tener ciertos problemas al nivel defensivo, porque el Real Madrid impone muchísimo por esa banda izquierda, pero yo creo que es otro de esos jugadores... Para mí, uno de los tres más grandes que hay en esta final. Seguramente, uno de los dos o tres también de la Juventus, o probablemente el jugador más grande que tiene la Juventus. Está un jugador, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Ah, vale, vale. Pero para jugar una final de la Copa Europa, a nivel de estructura y sobre todo con balón, lo que ha demostrado Daniel Alves, creo que es el hombre de esta final para la Juve. La Juve, si gana esta final, seguramente tenga a Daniel Alves como gran protagonista. Tienen mis votos, sin duda. Para mí también es uno de los nombres propios y el más importante de la Juventus. Yo creo que si Zidane pudiese prescindir de un solo jugador de la Juve, elegiría a Daniel Alves. Creo que defensivamente no va a tener problemas, sino que va a ser un plus, porque me lo espero como extremo en un 4-2-3-1 y creo que va a hacer un gran trabajo. Más que sobre Marcelo, sobre Toni Kroos, que sabemos que es esquina, esa zona, vamos a ver ese emparejamiento. Y Daniel Alves, me parece un jugador muy inteligente y muy pegajoso contra el alemán, creo que puede minimizarlo en la medida de lo posible. Y con balones, que es el jugador que está dando el toque de calidad. Estamos hablando de un futbolista que ha producido 7 goles en la Liga de Campeones, partiendo como carrilero al principio, ahora como extremo. Tiene el voto de Fernando Ajenjo. Tiene mi voto, por supuesto, porque además de todo esto que has comentado del nivel defensivo y el nivel ofensivo, creo que a la Juventus con Pablo Dybala le va a costar un poquito más y que va a necesitar un hombre para que en vez de... El argentino, por ejemplo, en vez de conectar con los de arriba o con los de las bandas, conecte con el que venga desde atrás. Y ese va a ser mirar en piel y va a ser sobre todo Daniel Alves. Así que me parece que es el hombre de la Juventus en esta final. Estupendo, pues se quedan cuatro votos. Tampoco tenemos el pleno con Daniel Alves. A ver si lo consigo yo. Mi nombre es Luka Modric. Para mí, y lo digo claramente, es el futbolista que hace que el Real Madrid sea mejor equipo que la Juve de partida de cara a la final. Para mí es el hombre que otorga el favoritismo al conjunto de Zinedine Zidane. Tengo la sensación de que es un jugador completísimo en un estado de madurez pleno, campeón de dos ligas de campeones. Desde él, protagonismo, es uno de los jefes de la competición a nivel defensivo. A nivel defensivo, sí, bueno, si tú lo sabes todo, lo siento. A nivel defensivo, creo que va a ser una pieza muy importante contra Ibala. Muy importante contra Ibala. Y ofensivamente es que la frescura que me está demostrando en el último mes y medio se me antoja crucial de cara a desequilibrar a la Juve. A la Juve se le puede desequilibrar a partir del desborde interior. Creo que ese doble pivote de la Juve que dirá Pjanic puede ofrecer alguna duda. Isco es uno de los nombres señalados, sin duda. Pero Luka Modric es aún más grande, aún más maduro. Creo que incluso más desequilibrante con ese cambio de ritmo que tiene y si Modric logra rajar al doble pivote de la Juve, creo que el Madrid tiene el 33% de la final en el bolsillo. A mí a nivel defensivo, pese a que es un valor importantísimo, no me parece tan importante por lo que exige la Juventus, pero sí que creo a Roger y por eso tiene mi voto a la fórmula de Luka Modric, que en ataque es un jugador al que no se ha enfrentado demasiado la Juventus, no ese tipo de futbolista. Es verdad que lo ha tenido por delante, Bernardo Silva, Lemar, Iniesta, Stavo, pero desde tan atrás comenzar a edificar ventajas es algo que a la Juve le puede hacer bastante daño. Y además yo creo que el trabajo... El más oigoto de Fernando también. Sin duda. Además el mío también, por supuesto. Para mí Luka Modric es uno de los hombres más importantes en la final, sobre todo porque creo que va a desgastar mucho la zona de Kedira y creo que ofensivamente a la Juve le va a costar salir precisamente por el trabajo de Modric. Kedira es un jugador que puede romper, que puede salir y tener tanto trabajo, tanta atención sobre un jugador como Modric que no solo no la pierde, sino que te está permanentemente amenazando con esa posibilidad de cambio de ritmo, creo que a la Juve le va a costar muchas salidas en ataque. En cualquier caso, Luka Modric también se ha quedado en cuatro votos. Ningún pleno hasta ahora, así que os toca a vosotros conseguirlo, chicos. Decidnos cuál es vuestro gran nombre y debatimos a lo largo de todo el día acerca de los mismos. Hablemos de fútbol todos juntos y disfrutemos de esta enorme final de la UEFA Champions League. ¡Gracias!